El acumulado de pacientes enfermos en lo que va de año sobrepasa los 3.500. Con la sintomatología característica de una enfermedad respiratoria, cada mes la incidencia es superior desde los inicios de 2023. Estamos ahora en una etapa del año en que normalmente ocurre el incremento de las enfermedades respiratorias agudas. Y por tanto nosotros reforzamos las medidas higiénico-sanitarias que pueden contribuir a este incremento para evitar que se propague el virus. En estos momentos está circulando esa incidencia respiratoria a nivel de país y esto nos obliga, nos orienta hacia un incremento de todas estas medidas, reforzar sobre todo el uso del nasobuco cuando hay alguna enfermedad, es decir, cuando hay un paciente con alguna afección respiratoria para evitar que infeste a otra persona. Los centros de trabajo y estudio son claves en la vigilancia, pues las autoridades advierten no asistir a ellos ante cualquier situación relacionada con las infecciones. De igual manera, recomiendan el cuidado en las viviendas y poblados de residencia. Reforzar el lavado de las manos, el uso de sustancias desinfectantes, estar en lugares públicos donde haya aglomeración, eso se mantiene, son medidas que utilizamos durante la COVID, pero son medidas que nosotros podemos mantener para evitar la propagación del virus. En las escuelas, en los centros de trabajo, no acudir con infecciones respiratorias agudas para evitar también el contagio hacia otras personas y así podemos evitar y contribuir a que este virus vaya disminuyendo. No bajar la guardia también resulta efectivo. Recordar que siempre acudir al médico es la mejor opción, acompañado del empleo adecuado de la medicina natural y tradicional. Guillermo Martínez López, Notisur.